Nos encontramos en el foro sobre colecciones de biodiversidad y están participando el herbario del jardín botánico La Laguna y las colecciones de germoplasma y de entomología de CENTA, del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Buscamos con este foro compartir información y conocimientos sobre cómo se administran las colecciones de historia natural, la importancia de ellas y cómo el público en general puede acceder a la información y a los conocimientos que sobre biodiversidad se generan en estas colecciones de historia natural. Este foro forma parte del segundo simposio nacional de biodiversidad que también está desarrollándose en el marco del 24 Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, organizado por varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Cultura de El Salvador.